A lo mejor el bebé o me... Estoy grabando, eh. A ver si lo saltamos por ahí. ¡Imperio! ¡Hola! ¡Hola! Karim, no te vayas muy largo, que no puedo, entonces. Por aquí. ¡Hola, Imperio! Como te sigue a tu sitio. ¡Hola, bonita! ¡Imperio! ¡Bien! ¡Imperio! ¡Hola! ¡Para yo! ¡Hola! 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 ¡Suscríbete alғ números! ¡Gracias!